No te quedes fuera. Te esperamos este sábado 26 de agosto a las 15 horas y el domingo 27 desde las 9 en la explanada norte del Estadio Regional de Antofagasta. Desafío Bomberos de Chile. Zona Norte. 28 equipos en competencia que buscan los mejores tiempos para clasificar a la gran final nacional en Santiago y podrán ser representantes de Chile en la Copa OVA. Organización de Bomberos Americanos. No te lo puedes perder. Sábado 26 y domingo 27 de agosto. Estadio Regional de Antofagasta. Desafío Bomberos de Chile. Zona Norte. No te lo puedes perder.